¿Cómo se dice uno en inglés? One. Muy bien. ¿Y dos? One, one. ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two. ¿El dos en inglés soy yo? No, señor. Bueno. El dos en inglés se pronuncia, se dice así, two. Ah, bueno. ¿Ya? Uno. One. ¿Dos? Two. ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tu, 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 tu.